Bien chicos, lo que vamos a ver ahora si es el tema de cómo calcular el factorial de un número Para esto prácticamente vamos a hacerlo con la estructura for, while y repeat en pascal Bien, ¿cómo sería la idea de un factorial de un número? ¿Sí? O ¿cuál sería la idea? ¿Cómo sería? ¿Cómo se calcula en la vida real un factorial de un número? Para esto, ustedes tienen un usuario, primero por ejemplo el factorial se indica así Va el número y va a este signo de exclamación, creo que es, no es signo de pregunta, exclamación Bien, n factorial, este es el símbolo o el signo, sí, símbolo del factorial de un número Por ejemplo, imagínate que tu n vale, bueno pongamos 5, un valor grande pongamos 3 Si te dicen a vos que tu n vale 3, quieren calcular el factorial del número 3 Para calcular ese factorial vos tenés que poner 1 por 2 por 3 ¿Por qué? Porque él te dijo el n vale 3 Entonces va a ser desde, tenés que multiplicar el 1, el 2 y el 3 O sea, desde ese número, los valores anteriores hasta el 1 Ahora, ¿qué pasa si fuera el factorial de? Bueno, ¿cuánto es el factorial de 3? Es 1 por 2 por 3 Multipliquen rápido estos valores, ¿cuánto da? 1 por 2 es 2, 2 por 3, 6 El factorial es 6 Perfecto, este es el factorial del número Bien, este es el factorial Ahora, imagínate que esto fuera 5 Si es 5 sería, tenés que multiplicar 1 por 2 por 3 Bueno, nos falta por 4 también por 5 Multipliquen 1 por 2 por 3 por 4 por 5 Y esto me da seguro un resultado de 120 ¿Sí? Entonces, fíjense cómo se hace esto Si yo digo 5, se tiene que multiplicar 1, 2, 3, 4 hasta el propio 5 o no Desde 1 hasta el valor de 5 o no Entonces, la primera idea de esto para calcular factorial es Usar una estructura for ¿Por qué? Porque si el n vale 5 Yo sé que tiene que llegar esta flechita hasta el 5 Entonces yo ya sé la cantidad exacta de repeticiones Podría decirse así ¿Estamos bien? Por tanto, Cristian lo que va a hacer es calcular el factorial diciendo Como yo sé el valor de n El n, en este caso n es el número No es cantidad Es el número nada más Hasta cuál quiero llegar Entonces yo puedo decir que esta flechita Va a ser 1, 2, 3, 4, así hasta 5 ¿Sí? Quiero 5 repeticiones ¿Cómo lo hacemos? Vamos así, vamos a ir a pascar Bien, aquí vamos a hacer el cálculo del factorial La primera idea para esto del factorial es pedir ese número Del cual vos querés calcular el factorial Ingrese un número Vamos a hacer dos puntos Punto y coma Vamos a, no sé si se ve Ahí está Real del n Leer una variable n Punto y coma ¿Sí? Esta variable n representaría al número n Sí, es un número O podés poner num como vos quieras Yo le pongo n ¿Sí? Entonces yo digo está bien Ahí está el n Luego voy a usar una estructura for Que ya la vimos hace rato Entonces voy a decir Que la variable i Vamos a crear una variable de control Que sea en 1 Hasta este valor de n Hacer Vamos a abrir un begin y end Y vamos a ver Qué tenemos que hacer aquí Desde 1 hasta n Si n vale 3 Ejecutaría desde 1 hasta 3 Miren, aquí vamos a hacer Un grid el n Y vamos a mostrar El valor de la variable i Vamos a ver Qué valores tomas Por cada vuelta ¿Estamos de acuerdo? Es lo que quiero mostrar El valor de la variable i Quiero ver cuánto vale La variable i Por cada una de las vueltas ¿Sí? Bueno, acá seguro Nos va a dar un error Primero las variables Esta variable n Que representa el número Del cual quiero Calcular el factorial Este tipo entera Porque es un número ¿Sí? N Y también la variable i La vamos a definir Como integer Perfecto Ahí está Vamos a ejecutar esto Hasta ahí Estamos probando Nada más Bien Aquí tengo Ingrese Un número Yo digo 3 Fíjate que la variable i Por cada una de las vueltas Está tomando 1 Luego 2 Y 3 ¿Sí? Vamos a probar de vuelta Vamos a probar por un 5 A ver Si te das cuenta La variable de control Va tomando valores diferentes Pongo hasta 5 Genera números aquí Desde 1 hasta 5 Y es lo mismo Que yo les dije hace rato Ustedes para el factorial Necesitan tener esos números Si dice 5 Yo tengo que generar El 1 El 2 El 3 El 4 O el 5 Tienen que buscar la forma De generar esos valores ¿Sí? Esos números De 1 hasta 5 Bien O si fuera un 3 De 1 hasta 3 Y de esta forma Te estás dando cuenta Que esta variable i Contiene esos valores ¿O no? Por cada vuelta Tiene ese valor Ahora Si se dan cuenta La variable i Ya tiene Si esos valores Que queremos multiplicar Ahora ¿Cómo hacemos Para calcular el factorial? Ya bien Ya tengo los números Pero lo que hay que hacer Para calcular un factorial Es lo siguiente A ese 1 Lo tenés que meter En una bolsita Al 2 Lo tenés que meter En otra bolsita En la misma bolsita Al 3 Lo tenés que meter En la bolsita Por ejemplo Si fuera el factorial Del número 3 Con estos valores Bastaría Pero como es una multiplicación Tenemos que intentar Que esta bolsita Que tenemos aquí Vaya multiplicando Esos valores Que van ingresando Por tanto Vamos a multiplicarlo Por tanto Vamos a usar Un acumulador Pero no un acumulador Con una suma Sino un acumulador Con una multiplicación En si en mis casos En mis videos Yo le digo Un acumulador Multiplicador O un productor Voy a crearme Una variable Yo voy a llamar La voy a llamar Aquí antes O aquí Es lo mismo Antes de la estructura For tiene que estar Ya se van a dar cuenta Por qué Voy a crear Unas variables FAC O PROT Como quieran llamar Yo le llamo FAC ¿Sí? FACTORIAL FACTE FACTORIAL Y empieza en 1 ¿Por qué? Porque si ustedes tienen Por ejemplo Si ustedes quieren Una bolsita Y adentro Quieren multiplicar valores El valor inicial De la bolsita Tiene que ser 1 Porque si quieres multiplicar El 2 Si quieres multiplicar El 2 Por ejemplo Por lo que hay En la bolsita Tendría que ser 2 por lo que hay En la bolsita Entonces ¿Cuánto sería? 1 por 2 Me da 2 ¿O no? Pero algunos dicen Che, pero yo creo Una bolsita Algo así Y adentro le pongo Un 0 Si vos pones el 0 Y querés Introducir un valor Para que se multiplique 0 por algo Es 0 Si yo quiero multiplicar Aquí un 3 Adentro 0 por algo Es 0 Por tanto Si voy a inicializar La bolsita en 0 Perdé todos los valores Nunca multiplica nada ¿Estamos bien? Por eso lo ideal Es que para la multiplicación De valores La variable Este en 1 Esta variable Es mi bolsita Pero va a estar En un valor de 1 Porque quiero multiplicar Y no perder ningún valor ¿Estamos bien? Ahora Bueno Como ya vimos El valor De la variable Y que es lo que contiene Lo que vamos a hacer Es intentar guardarlos En la bolsita Cada número Por ejemplo Este 2 Quiero guardarlo En la bolsita Cuando ingrese un 3 Ese 3 Lo quiero guardar En la bolsita Y que se vaya multiplicando Por tanto Vamos a sacar esta parte Esta parte La vamos a sacar Porque ya mostramos Los valores Vamos a decir A la variable Para multiplicar valores Van a poner A la variable fac Le van a asignar Esa misma variable Estamos actualizando Esa variable Pero vamos a multiplicar Asterisco ¿Por qué valor Lo vamos a multiplicar? ¿Qué dicen aquí? ¿Por qué valor multiplico? ¿Qué pongo? Pongo n Pongo i ¿Qué pongo aquí? ¿Por qué valor Iría multiplicar fac? Algunos dicen Por n Por i ¿Cuál dicen? A ver Tiren ahí por el chat Bien Entonces te dicen Bueno por n Probemos A ver si funciona O no funciona Y aquí Obvio el n ya está Fac Como es una variable Que va a ir multiplicando valores O sea Va a ir multiplicando Los valores Que se introduzcan Y los valores Son enteros Esta bolsita Que es fac Va a ser de tipo Entero también Así que lo vamos a definir Como una variable Entera Para que no haya problema Terminamos la ejecución De la anterior Ejecutamos de vuelta Bueno ahí me dijeron N-1 También Vamos a probar Ustedes dijeron N Vamos a probar con N Ingresa un número Yo quiero el factorial de 3 El factorial de 3 Tiene que dar 6 ¿Qué no? Bueno no me muestra nada ¿Por qué? Obvio que no has mostrado Nada por la consola Está bien Calculaste Pero Aquí al final Tienes que mostrar Un grid El n Mostrando El Factorial Es Vamos a poner dos puntos La variable Fac Bien Ustedes dijeron que pongan N Vamos a probar con N A ver si funciona Si esto es probar Y Y que vayan entendiendo Si con los errores se aprende Vamos a ver Pongo 3 El factorial de 3 nunca llegó Nunca es 27 o no ¿Se dieron cuenta? Está mal ¿Por qué? Porque usted está multiplicando Ese valor de N O sea está multiplicando 3 Por 3 Por 3 Por 3 Por 3 Por 3 Y no tiene sentido eso Si Es como que ustedes agarraron A este valor Y lo han multiplicado 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 No tiene sentido eso Lo que sí Yo tengo que buscar La variable que contenga Estos valores El 1 Que tenga el 2 Que tenga el 3 Hay una variable Que está en el for Y yo les dije hace rato Que es la variable i La variable de control Que usamos La variable i Empieza en 1 ¿Por qué? Porque si fuera el número 3 Del cual querés calcular el factorial El factorial empieza por 1 Luego por 2 3 Si fuera el factorial de 5 También empieza multiplicando Por el valor de 1 Por eso yo puse El i en 1 Aquí Porque para cualquier número El factorial siempre empieza a multiplicar Por un valor de 1 ¿Estamos bien? Hasta el valor del propio número Por tanto ¿Se acuerdan que hicimos al principio? La variable i Es la que contiene los números Vamos a multiplicar La variable i Y es lo que sería correcto Porque la variable i Va cambiando de valor Imagínense que esta es la variable i I vale 1 Luego vale 2 Y 3 Entonces esa variable Es la que se tiene que ir multiplicando No la variable n ¿Sí? En sí la n me está dando La cantidad de repeticiones Pero no me está dando Los valores intermedios Por ejemplo 3 100 queda 6 Perfecto Ahora sí está bien ¿Se dieron cuenta? Y si ingresas un 5 120 Y está bien también ¿Sí? Porque el factorial de 5 Es 120 Y esta es una de las formas De calcular el factorial De un número que se ingresa ¿Sí? Usando el for Que es lo más sencillo Que se puede hacer